Ahí quedó ya la fundacioncita, la tirada. Quedó el garajito. Ahora sigue poner bloques. Lleva cinco pies de altura la casa. Lleva cinco pies de alfú. Levantado en el otro chino. El marco. El marco fuera y salta. Las vistas de alfú. El marco fuera de fondo. no pues ahí quedó raza